¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! El 2019 ha sido un año muy próspero de noticias científicas, como hemos visto aquí con el programa SC News. ¿Qué os parece el programa? ¿Queréis que sigamos con el proyecto? Ponmelo en los comentarios. Pues bien, hoy os quiero recopilar unas cuantas noticias científicas, que son bastante interesantes, que pasaron el último año. Fueron muchas más, pero es difícil resumirlas todas en un solo vídeo, pero estoy seguro que vais a disfrutar con ellas, tanto de las buenas, como también de las malas, que han habido muchas también. Y es que el 2019 produjo un alubión incesante de malas noticias sobre el medio ambiente, pero también hemos visto otras buenas noticias, que nos han dado la esperanza de que el ingenio humano, pueda hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Os apetece verlas? Pues acompáñame, soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y ya sabes, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido es finito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Pues si curioso, hoy os voy a hacer una selección de noticias, 15 noticias, todas ellas muy interesantes, que pasaron en el 2019. Vamos a verlas. ¿Vimos por primera vez un agujero negro? Pues si curioso, este fue uno de los momentos más brutales del 2019. Y es que, los científicos lograron una hazaña que parecía imposible, el capturar la imagen de un agujero negro, en el centro de una galaxia llamada Messier 87, que está a 53 millones de años luz de distancia. La imagen, muestra un halo radiante de gases calientes y brillantes, que fluyen hacia el agujero negro. Y sí, este es completamente negro. Así, con 40.000 millones de kilómetros de diámetro, tiene 3 millones de veces el tamaño de la Tierra, y es más grande que todo nuestro sistema solar. El equipo, para producir la imagen, utilizó una red de 8 telescopios, conocidos como Event Horizon. Y su próximo proyecto, es producir una imagen del agujero negro supermasivo, que tenemos en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero curiosamente, aunque este agujero negro esté más cerca, obtener imágenes de nuestro agujero negro local, será aún más difícil. Y es que, el anillo de fuego alrededor del agujero negro de la Vía Láctea, es más pequeño y tenue. El año en que la Tierra se incendió Todos estamos bastante impresionados, con los terribles incendios de Australia. Unos incendios sin precedentes, y con unos efectos devastadores. Piensa curioso, que la superficie quemada, supera en extensión a todo Portugal, para que os hagáis una idea. Los científicos han manifestado, que si bien es difícil asegurar, de que los incendios fueron causados por el cambio climático, sí que podemos afirmar, que veremos temporadas de incendios más largas e intensas en todo el mundo, como resultado del calentamiento global. Y es que, los incendios de la selva amazónica del 2019, fueron tan grandes, que se podían ver desde el espacio. Y claro, causó un enorme alboroto en todo el mundo, el pasado agosto. Aquí, el desarrollo y la deforestación, fueron los principales sospechosos. Pero es que, aparte, unos incendios dramáticos, también devastaron California, quemando alrededor de 100.000 hectáreas, y matando a 5 personas. Mientras que en Canadá, por ejemplo, se perdió alrededor de 800.000 hectáreas, a causa de incendios forestales, a principios de año. ¡Tremendo! Y es que, el calentamiento global, sí que es una realidad. Un exoesqueleto que lee la mente, ayudó a un hombre a caminar de nuevo. En el pasado 2019, un hombre tetarplégico, describió sentirse como el primer hombre en la luna, cuando pudo mover sus cuatro extremidades paralizadas, con la ayuda de un exoesqueleto robótico, que podía leer sus pensamientos. ¡Brutal! Esta persona, que tiene paralizado su cuerpo desde el cuello hasta los pies, después de una caída de 15 metros, tenía dispositivos de grabación implementados en el área del cerebro, que controlaban la sensación y el movimiento, que fueron diseñados para captar y transmitir señales. Luego, pasó dos años entrenando una inteligencia artificial, para comprender sus pensamientos, controlando un avatar virtual en una pantalla, y gradualmente, aprendió a hacer que el exoesqueleto caminara y extendiera la mano para tocar objetos. El exoesqueleto tiene 14 articulaciones, y este hombre pudo completar tareas, que implicaron controlar ocho de ellas con éxito, durante más de dos tercios del tiempo. Sin embargo, los investigadores dijeron que es poco probable, que un exoesqueleto de este tipo, como este, esté disponible para el público general en el corto plazo, ya que de momento, el traje tiene que estar suspendido del techo, por lo que solo se puede usar en un laboratorio, y los movimientos de Thibaut, particularmente caminar, están lejos de ser perfectos. Pero claro, es un gran avance, que da muchas esperanzas a los tetrapléjicos de todo el mundo. El clima se está deteriorando, pero hay algunos signos de esperanza En el pasado 2019, supimos que los últimos cinco años, fueron los más calurosos registrados hasta la fecha, además, que el mes de julio de ese año, fue el mes más caluroso jamás registrado, y que el dióxido de carbono de la atmósfera, había alcanzado nuevos máximos históricos. Y es que la Tierra, no se ha calentado tan rápido, durante al menos los últimos dos mil años, y es probable que los niveles mundiales del mar, sigan aumentando durante el resto de este siglo, aunque tomemos medidas enérgicas hoy, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En respuesta a todo ello, más de diez mil científicos, declararon la emergencia climática en noviembre. Además, al saber estas terribles noticias, los niños de todo el mundo, hicieron huelgas escolares inspiradas por la adolescente sueca Greta Thunberg, cuya huelga solitaria original, generó un movimiento global. Thunberg, se ha convertido en la cara moderna del movimiento, para impulsar una acción significativa sobre el cambio climático, y ha instado vigorosamente a los líderes mundiales, a ir más allá de las palabras, hacia una acción más concreta. China aterrizó en el lado oscuro de la Luna China, hizo historia en enero, cuando anunció que su nave, Chang's 4, había logrado el primer aterrizaje suave, en el lado oscuro de la Luna. Y está claro, que llegar al otro lado de la Luna, fue un gran desafío, ya que la transmisión de señales allí, para controlar los módulos de aterrizaje, es súper difícil. Y aunque ya teníamos mapas de la superficie, creados por sondas en órbita, nadie había aterrizado con éxito allí, antes de este año. Además, Chang's 4, transmitió imágenes por satélite, mostrando cráteres en el lugar de aterrizaje, y el despliegue exitoso de su rover, el U2-2, que fue enviado para explorar el cráter Von Kármán de la Luna. El Chang's 4, estaba repleto de experimentos científicos, que incluían un intento de iniciar una biosfera, un entorno artificial y autosustentable, basado en moscas de la fruta, algodón o levadura. Y esas semillas, proporcionaron a China otra novedad histórica. Y es que, la Chang's 4, transmitió imágenes, de la primera planta, que brotó en la Luna, unos días después del aterrizaje. Y es que, una planta de algodón, había germinado, haciendo crecer dos hojas pequeñas. Desgraciadamente, alrededor de una semana después, China anunció, que la planta, había sido víctima del duro frío de la noche lunar, y había muerto. Pero oye, el hito está allí. Por cierto, la India, también lanzó su segunda misión lunar, la Chandrayaan 2, para mapear y estudiar las variaciones en la composición de la superficie lunar, y también la ubicación y abundancia de agua. La misión consistía en un orbitador, el módulo de aterrizaje lunar Bikram, y el vehículo explorador Parayan. Sin embargo, por desgracia, la misión no fue un éxito, ya que Bikram, se estrelló durante el aterrizaje, en su intento de aterrizar más cerca del polo sublunar. Los microplásticos conquistan el mundo El 2019, fue el año en que comenzamos a enfrentar de verdad, nuestro problema con el plástico, y es que nos dimos cuenta de la escala que había alcanzado. Así, los científicos que estudian microplásticos, lo encontraron en todas partes. Los microplásticos, son aquellas pequeñas partículas de menos de 5 milímetros de largo, que se forman a medida que se rompen pedazos de plásticos más grandes. Pues bien, los microplásticos aparecieron en todas partes, desde el agua potable y excrementos humanos, hasta en los estómagos de tiburones o ballenas, e incluso se encontraron en las montañas de los Pirineos franceses. ¡Qué alucinante! Piensa curioso, que los científicos estiman que cada uno de nosotros consumimos un promedio de más de 74 mil partículas microplásticas cada año, y eso es equivalente a comer una tarjeta de crédito cada semana. Y aún no está claro si todos esos microplásticos representan un riesgo para la salud humana. Una cura evasiva para el ébola El ébola, una enfermedad viral mortal que sacudió el continente africano, afecta tanto a los humanos como a los primates, y la cura para esta enfermedad ha eludido la ciencia hasta ahora, ya que, aunque se está desarrollando una vacuna experimental, sin una cura terapéutica, los infectados están condenados a morir. Pero el año pasado se probaron dos medicamentos durante un brote en la República Democrática del Congo y nos dieron muchas esperanzas, ya que aumentaron drásticamente las posibilidades de supervivencia de los pacientes. Los dos medicamentos contienen un cóctel de anticuerpos que se inyectan en el torrente sanguíneo de las personas infectadas, y estos medicamentos han mostrado una tasa de éxito de aproximadamente el 90%, lo que brinda esperanzas a los afectados por la enfermedad. El sarampión ruge de nuevo Y mientras en la noticia anterior vemos como la ciencia está a punto de ganar al ébola, paradójicamente en el 2019 tuvimos un regreso que nadie quería volver a ver. Y es que, el pasado año, surgieron graves brotes de sarampión en todo el mundo. Así, durante el 2019, ha aumentado aproximadamente en 10 veces en África, se duplicaron en Europa y se triplicaron en la región del Pacífico Occidental. Por ejemplo, un brote en Samoa fue tan grave que causó al menos 70 muertes, principalmente en niños pequeños, y por ello, el país tuvo que cerrar temporalmente sus fronteras. Lo alucinante de todo esto, es que el resurgimiento de la enfermedad en el mundo occidental ha sido impulsado, al menos en gran parte, por padres que se niegan a vacunar a sus hijos, asustados por falsas historias en Facebook o YouTube, de vacunas que causan autismo. Hay que ser gilipollas, sí, mientras tanto, en el mundo subdesarrollado, muchas personas todavía no tienen acceso a las vacunas. Y eso sí que es una desgracia. Detallando a los Denisovanos El pasado año, se revelaron algunos hechos fantásticos sobre nuestros antiguos ancestros, los Denisovanos, que vivieron hace unos 100.000 años. Hasta ahora, los conocíamos a través de restos de fósiles de la Cueva Denisova en Siberia, Rusia. Pero en el 2019, los investigadores encontraron una mandíbula fosilizada en la meseta tibetana, que según el análisis de ADN, mostró que pertenecía a los Denisovanos, los que fueron los primeros habitantes homínidos de la región. También se creía antes, que los Denisovanos estaban estrechamente relacionados con los neandertales, y no con los humanos actuales. Pero, por el contrario, el análisis genómico de los fósiles de la Cueva Denisova, mostró que estaban más cercanos a los humanos, que a ellos, que a los neandertales. ¿Pero cómo eran físicamente nuestros antepasados? Pues sobre la base de patrones de cambios químicos en su ADN, los investigadores reconstruyeron su anatomía. Así, los hallazgos revelaron algunos de estos rasgos, como la frente inclinada, la cara larga y la pelvis grande. Y en eso, se parecen a los neandertales, mientras que otros rasgos, como un gran arco dental y un cráneo muy ancho, son más parecidos a nosotros. Con base a estos hallazgos, incluso reconstruyeron la cara de un adolescente, un adolescente Denisovano. Apasionante. Biodiversidad al borde de la extinción El pasado año, un extenso informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, encontró que los aproximadamente 8 millones de especies de animales y plantas en el planeta, alrededor de un millón, se enfrenta a la amenaza de la extinción, y muchos de ellos, dentro de solo unas décadas. Y es que alrededor del 40% de los anfibios, un tercio de la vida marina y alrededor del 10% de los insectos, están al borde de la extinción. El informe menciona, que los cambios en el uso de la tierra y el mar, la explotación de los organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras, son las principales razones detrás de esta situación. Conquistando la computación cuántica Aunque los físicos han estado trabajando en la realización del concepto de computación cuántica durante más de tres décadas, no fue hasta el pasado año, cuando hubo algo tangible. Y es que los físicos e ingenieros de Google, afirmaron haber desarrollado la primera computadora cuántica funcional, que puede realizar un conjunto de cálculos en 200 segundos, lo que de otro modo, habría llevado a la supercomputadora más rápida del mundo 10.000 años. ¡Tremendo! Esta computadora cuántica, tiene un procesador de 54 qubits, y se llama Psycamore, derrotando la desnutrición en el intestino. Si bien se sabía desde hace mucho tiempo, que los microbios en nuestro intestino, desempeñaban un papel vital en nuestra salud y bienestar, dos estudios publicados durante el año pasado, mostraron cómo podría usarse para abordar la desnutrición, una condición que afecta a millones de niños en todo el mundo. Los científicos analizaron los tipos de microbios presentes en el intestino, de niños sanos y también de niños desnutridos. Así, se ha diseñado una dieta para reparar el intestino tras la desnutrición infantil, un nuevo tipo de alimento terapéutico, especialmente diseñado para reparar los microbiones intestinales de niños desnutridos. El enfoque, se centra a potenciar de forma selectiva, los microbios intestinales que promueven el crecimiento, utilizando ingredientes presentes en alimentos asequibles y culturalmente aceptables. Relatando los últimos momentos de los dinosaurios Es bien sabido que los dinosaurios, esos reptiles gigantes que una vez gobernaron el planeta, se extinguieron hace unos 66 millones de años, y lo hizo cuando un asteroide se estrelló contra la Tierra en el cráter Chiculu, en México. Pero el pasado año, los científicos detallaron las consecuencias del impacto, que resultó en una extinción masiva al examinar la topografía del centro del cráter. Así, cuando el asteroide golpeó, las rocas fundidas y la brecha, se depositaron en el fondo del cráter en cuestión de minutos, y en unas pocas horas, se depositaron otros 90 metros. También hubo un tsunami y un incendio forestal, que siguió al impacto, la cual cosa emitió aerosoles de azufre, que enfriaron la Tierra y bloquearon gran parte de la luz solar. La pérdida desenfrenada de hielo en todo el mundo Con el aumento de la temperatura global, el hielo en la superficie de la Tierra, se está derritiendo a un ritmo muy rápido. Por ejemplo, en Groenlandia, las capas de hielo se están derritiendo siete veces más rápido que en los años 90. Y es que Groenlandia ha perdido 3,8 billones de toneladas de hielo desde 1992, una cantidad suficiente para elevar los niveles mundiales del mar en 10 milímetros. Por otro lado, en la Antártida, los estudios han detectado cambios significativos en el grosor de las plataformas de hielo flotantes, las que mantienen el hielo terrestre en su lugar, y como resultado, podría haber más hielo moviéndose desde la Tierra hacia el mar. Además, se ha informado una pérdida similar de hielo, tanto en los Alpes como el Himalaya. Y es que se estima, que el aumento del nivel del mar, desplazará a 300 millones de personas en todo el mundo, lo que afectará a las ciudades costeras y sus medios de vida. Misiones espaciales a Tutiplen Y bueno, acabaré esta sección de noticias con una positiva, ya que estáis viendo que muchas son negativas a causa del cambio climático. Y es que, el 2019, fue un año increíble en misiones espaciales. Está claro que estamos ante una nueva edad de oro de la exploración espacial, aparte de las mencionadas anteriormente de China y la India, otras compañías han hecho grandes avances. Y es que, en total, son tres misiones lunares, hitos comerciales de vuelos espaciales o la primera caminata espacial, solo para mujeres. Y es que, el 2019, fue un año muy ocupada en el espacio, y tanto por entidades públicas como la NASA, o empresas privadas como SpaceX. Y es que, la NASA está preparando con ansia, su próximo aterrizaje en la Luna, mientras celebraba aún, el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11. Por su parte, SpaceX lanzó su primera nave espacial para tripulación comercial, y colocó un prototipo en miniatura, de su enorme vehículo Starship. Así que, estamos de enhorabuena. Y nada, hasta aquí, 15 noticias muy interesantes del 2019. Hay muchísimas más, ya lo sabéis, y por eso, os pido que veáis los ECE News, aquí os dejo una lista de reproducción, con todas las noticias científicas de 2019. Estoy seguro que os molarán, por lo tanto, dadle al enlace. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Os ha gustado este vídeo? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte, dale like al vídeo, suscribíos y campanita. Os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, y si no es suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.